Estapa y champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas De afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Y hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y por qué puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que vive el fuego de nuestro amor De nuestro amor Pero hay por qué puedo Sin luz de noche Sin luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que vive el fuego de nuestro amor De nuestro amor Leclo de nuestro amor Donzame la brisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!